¿Qué tal? Pues tenemos aquí con nosotros Ivánes Gio Sound Gear Pues un bajo larga compacto, negro piano Con su brazo demasiado cómodo, en 22 trastes La verdad, muy cómodo para los slabs Una acción demasiado baja, se presta mucho para hacer todo tipo de palms Este... y pues bueno, vamos a escucharlo, a ver qué tal Tenemos la configuración de la pastilla del puente Su tono funcionando al anterior No mete ruidos Ambas pastillas Configuración del puente, digo del brazo Me encanta esta configuración de pastillas Con la... Dándole más cuerpo A las cuerdas agudas Y más definición a las graves La verdad, pues en muy buen estado el bajo Si le hace falta la... la tapa de la pila Pero bueno, muy cómodo para atacar... para tocar en el registro bajo La verdad, no se desafina nada Muchos dicen, pues nada que es un bajo para principiantes Yo lo siento muy bien, yo lo siento muy bien, la verdad Te puedo decir que este bajo está bueno para... ya tocadas en serio, ¿no? No no no... Niño să do political